25 fotos de la Vía Láctea que te inspirarán en 2021. ¡Vamos a ello! Hola Fotopielers, aquí Rafa Elbardo. Porque estamos justo en la mitad de la temporada de Vía Láctea y también porque sé que muchos de vosotros estaréis fotografiando, estaréis persiguiendo la Vía Láctea en las próximas semanas y en los próximos meses, pensé que sería buena idea insuflar un poquito de inspiración en vuestro espíritu y en vuestra mente para despertar la bestia creativa que habita en vosotros. Y sin más dilación, estas son las 25 fotos de la Vía Láctea más inspiradoras, imaginadas, planificadas y capturadas por la comunidad de Fotopielers. ¡Vamos a ello! Por cierto, si queréis compartir vuestras fotografías de la Vía Láctea con nosotros, si queréis que os destaquemos una foto, id a Fotopielers, id al menú Mi Material y darle a Awards. Aquí encontraréis todas las fotos que publicamos todos los días, así como el botón Participar. Y ahora sí, veamos las fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué tal? Contadme. ¿Os sentís un poquito más inspirados? Espero que sí. Ahora, si queréis aprender a hacer fotos de la Vía Láctea como las que habéis visto en este vídeo, podéis hacer dos cosas. La primera es mirar este vídeo para aprender cómo planificar la Vía Láctea. Planificar la Vía Láctea es clave para pasar de una idea a una foto real. Así que mirad este vídeo, es súper, súper importante. Y después, os recomiendo que descarguéis nuestra súper detallada guía sobre fotografía de Vía Láctea, porque os ayudará a clavar vuestras fotos de Vía Láctea, acertar con todo y secar la foto que queréis. Pues, bueno, voy a dejar un link en la descripción de este vídeo, aquí abajo, y en el primer comentario también, aquí abajo. Descargaosla. Y si os ha gustado este vídeo, dame un like, suscribíos, y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo. Y recordad que tenéis el poder de imaginar, planificar y disparar fotos legendarias. Adiós.